El Señor Intendente que su muerte, el sacrificio y el dolor de su familia no será en vano y aquí están las familias de la Fuerza Pública para garantizar que así sea. El día de mañana viajamos para el municipio de Copayán en el Cauca a una reunión especial a pedir, entre otras cosas, que mis compañeros me acompañen en una moción de censura porque esta situación de hoy no puede quedar insisto en la impunidad y lo radicaremos como corresponde. Gracias a todos los colombianos que se tomaron un momento de su vida para reclamar por los policías, secuestrados, torturados y un subintendente asesinado en el Caquetá. Mi sentido pésame a la viuda del subintendente que deja dos niños, un bebé de dos meses. Llevaremos ante la justicia a estos asesinos. No se quedarán impunes. Este gobierno no se merece a nuestra policía, a estos héroes de la patria que dan su vida por nosotros. Gracias de nuevo a la presión social. Todos los colombianos vimos horrorizados las imágenes de ayer en el Caquetá. Presentaremos denuncia penal contra estos salvajes, terroristas disfrazados de guardia campesina por desplazamiento, invasión a propiedad privada, crimen ambiental, secuestro, tortura, asesinato, amenazas a la fuerza pública y todos los delitos que se desprendan de ello. No van a quedar impunes. No nos van a quitar este país a pesar de la complacencia de este gobierno con los bandidos. La situación de orden público es el reflejo de la complacencia con el crimen. Aquí se fueron de cárcel en cárcel ofreciendo impunidad total, le llamaron paz total, le estamos viendo las consecuencias de narcos que pagaron, que pagaron en la campaña, que en las cárceles están muy molestos, pero además el control territorial de 22, 23 grupos que están prácticamente dueños de las regiones. Insostenible. Si usted sigue como gobierno frenando a la fuerza pública. Estamos viendo el peor escándalo en la historia política de este país. Después de que a Gustavo Petro se le cumple el sueño de ser presidente, sueño que no pudo cumplir Pablo Escobar, y hoy nos mal gobierna desastrosamente un guerrillero. Pues hoy vemos cómo se comprueba que las mafias de este país, los narcotraficantes, los empresarios corruptos, eligieron presidente para gozar de impunidad y poder traquetear a las anchas en este país. Este mensaje es un llamado a las fuerzas militares de este país. Este país no puede ser gobernado por narcotraficantes, y hoy lo hacen. Este llamado es a que retomen el poder de Colombia, porque por menos se han caído presidente en otros países. señores militares, policías, armada, fuerza aérea, retomen el poder en Colombia. No podemos permitir que un delincuente esté gobernando este país, y que a sus anchas, como una familia de delincuentes, hoy lleven los destinos de este país. Retomen el poder, por favor. Retomen el poder, por favor.